Perdón que empecé a jugar siempre, pero es que... ¡Uff! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Está creado! Bien, ahora me he vuelto más grande ¡Ya hay mariposas! ¡No te metes en la tierra toda la subterránea! ¡Es una mosca! ¡Que es incapaz de amar! ¡Mira! 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 ¡Me voy a pegar! ¡Mira! 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 ¡Está va que bebo una perra! ¡Mira! ¡Me voy a matar! ¡Ah perdón, me empecé a jugar! ¡Sí! ¡No sé! ¡Mira! ¡No sé! ¡Mira! un solo avance 10 me quito no 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 pero para que tú me has ido y no y no y no y no y no Estamos viendo subterráneo No la muñe No la muñe No la muñe No, la muñe Ya usted pone en la luz del agua Aquí Aquí Y acá no se ve Niña, 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 niña Niña, 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 niña Ahhhhhhhhhhhhhhhhh iałem no 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 momento cuando ella espera